Nueva York vuelve a ser el epicentro de un virus con cerca de 1.500 contagiados con la viruela del mono que representan un 25% de los 6.000 casos en toda la nación. La ciudad declaró el estado de emergencia para optimizar los recursos y ayudar en especial a aquellos pacientes que han enfrentado la enfermedad sin suficiente información. En términos generales el aislamiento son casi tres semanas. Un aislamiento bien severo, incómodo, lamentablemente. La enfermedad pica, duele, molesta. Hay personas incluso que están hospitalizadas para manejo del dolor por lo mucho que duele la roncha. Hay recursos. Ahora mismo recibí acceso a una agencia que se llama Guts Love with the Liver que va a hacer entrega de comida a personas que estén viviendo con monkeypox ahora mismo. La Casa Blanca nombró un equipo de coordinación para vacunación masiva luego de poner a disposición más de 1.1 millones de dosis. Illinois y California declararon el estado de emergencia, al igual que Nueva York, en donde reabrieron las citas para población en riesgo. Richard llegó a este centro para hacerse un test contra el virus. Yo pienso que tenemos que coger más vacunas porque es una infección que puede coger cualquier persona. Entre tanto, representantes de organizaciones LGBTQ+, han pedido desestigmatizar a esta comunidad ya que el virus puede afectar a cualquier persona. Pese a la llegada de más vacunas que se están administrando en centros como este que se encuentra detrás mío, organizaciones a cargo de dar la cita reportan que necesitan al menos 40.000 más, esto de acuerdo con sus listas de espera. Ángela González, Voz de América, Nueva York.